¡Carnelitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCelta y les doy la bienvenida a, pues bueno, un video que ya hace bastante tiempo que me están pidiendo, es sobre un pack de texturas que como pueden ver ahí en la pantalla, es el de, bueno, el creador lo llama Tierra del Nether o Nether Earth, pero pues bueno, es lo más, es lo más, creo que semejante que ha salido para Pocket Edition, más para la versión 0.8.1. Del pack de, ¿cómo se llama? Apocalipsis, creo, en Minecraft PC, entonces ya varios carneles me lo hubiera estado pidiendo y bueno, después de buscarle un ratillo, ahí está, aquí está el video, carneles, espero que les guste y bueno, como podemos ver aquí, en la presentación, o sea, en la pantalla principal del Minecraft, aparecen las letras de fuego, aparece el mar rojo, montañas acá del tipo Nether, pues bueno, vamos a la primera imagen que son cómo se verían los principales bloques, ¿no? Si no ven bloques es porque son todos igual, vamos a decir porque no tienen diferencia, me refiero a las maderas, tipos de arena y eso, pero bueno, como podemos ver, aquí tenemos carnales la stone, la stone que es la piedra quemada, aparece como la roca del Nether, no sé si la han ubicado, el cobblestone, que es la piedrita normal, aparece así como, este es el tipo de material que tienen los fuertes en el infierno, bueno, las stone bricks, que ya saben, son hechos de stone, aparece pues aquí no hay mucha diferencia, de hecho es la misma, el stone brick es el que sí, stone brick es realmente, creo que es la misma, pero ya saben que hay diferentes tipos de stone, creo que esta es la que tiene como, como que está agrietadilla, ustedes ya, ya, ustedes los que sepan bien de Pocket Edition saben que, que es la que está como agrietada, ¿no? Aquí tenemos el musgo, bueno, este es el musgo que está, se ve chido, a mi parecer se ve muy chingón, es que es así como la roca del Nether, pero como en llamas, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de stone brick, o sea, es que son como tres diferentes, si ustedes chequenlo bien ahí cuando estén en su Minecraft, que hay tres tipos de stone bricks, lo chequen bien, para que vean, y se los puse, ¿por qué? porque sí son diferentes, mira, se ven totalmente otro pedo, entonces, bueno, las planks, que son los de los árboles, los bloques de árboles, como pueden ver, este es el oak, creo que este es el principal, el que más común es, y se ven diferentes, mira, a pesar de que ya ven que se ven diferentes los bloques de madera, porque son diferentes árboles, aquí también carnes, entonces, pues bueno, ahí se los estoy pasando, los bricks, pues están totalmente iguales, si no es que más rojos, pero no, creo que es el mismo, el mismo show, la tierra, esta se ve así como la, ¿cómo se le llama esa? Tierra de Nether, creo que se llama así, es una cafecilla, la clay, que es el, ¿cómo se llama esta madre? ¿Cómo se llama? La arcilla, la arcilla, pues sí cambia, como podemos ver, la sandstone también cambia, la sand, que es la arenita normal, esa sí se ve así, ah, no, pues de hecho, fíjense, yo, yo, yo pensé que esta era, pero no, este es otro pedo entonces, porque esta, esta sí es la tierra de Nether, donde están las, Nether Wars o algo así, la grava también se ve diferente, carnes, la obsidiana no hay cambio, en esto sí se ve muy chido el cambio, sinceramente, el iron, el diamante se ve poca madre, el lápiz, la azuli, fíjense, qué extraño, el lápiz, la azuli, wey, se ve rojo, y aquí está el oro, miren, entonces, bueno, pasamos a esta parte que son las, las escaleras, aquí en esto, pues no hay diferencia, por eso es que no se los tomé, que eso es el vidrio y la, la glowstone, pues totalmente igual, la escalera sí cambia un poquito el color, la esponja, fíjense, la esponja se ve chida, se ve roja, wey, la, la puerta, pues como pueden ver, parece como hecha de, de los bloques estos de las fortalezas del infierno, aquí la cama, eh, nada más cambia un poquito, como que los colores se hacen un poquito más oscuros, eh, los libreros también cambian, la mesa de craft se ve muy, muy chingona, el stone cutter también, que es para hacer las cosas de piedra, y esto que están viendo aquí, carnales, esto, es un, son los cactus, no, son las, ¿cómo se llaman? las cañas, o sea, qué pido, wey, se ve chido, pero no tiene nada que ver con una caña, los cofres también se ven poca madre, wey, los, estos, furnace, hay, wey, los hornos, y esto que pedo, wey, los cactus, cosa rara, wey, que pedo, nos pasamos a esta parte que, las zanahorias, bueno, aquí las planté porque yo creí que se iban a ver diferentes, pero no, se ven iguales como podemos ver, esta es la tierrita normal, esta es arena, como pueden ver esto de aquí, se supone que es arena y se parece a la tierra del nether, y estos se parecen netherworlds, que son las, que se usan para, hacer pociones y todo eso en minecraft de pc, pues bueno, esto es los, ¿cómo se llaman? el maíz, el trigo, se ve, se ve, se ve diferente, y hay otra pinche caña rara, los, los animalitos, los mobs de, que son los animales, como podemos ver, todos parecen como zombies, está chingón, eso me gustó, parecen zombies, aquí tenemos a la oveja, el patito, o gallina, wey, es un pinche pato, el puerquito y la vaca, se ven poca madre, sinceramente, se ven muy, muy chingones, ahora vamos a pasar, a como se ven, los, los mobs que nos atacan, ¿no? no sé, creo que son pasivos y, algo así, ¿no? bueno, el punto es que estos son los agresivos, la araña, pues no cambia, esto, wey, se ve poca madre, este, no le puse, no les puse los pigmans, porque, pues los pigmans se ven igual, ¿no? este es un zombie, y los zombies ahora son pigmans, ahora sí que tenemos pigmans en nuestro mundo, este, aquí este es el esqueleto, son como los, como los esqueletos negros de Nether, se ven chingón, claro, de eso me gustó, y esto, puta, wey, deberían ver eso, ve, se ve poca madre, wey, este es el, el creeper, wey, qué pedo, se ven chingón, acá envuelto en llamas, y esto, pues bueno, son así como que nada más imágenes, que no les de cómo es el, el área, ¿no? en un mundo, en un mundo normal, tenemos que esto es rojo, esto es hielo, wey, no sé por qué el agua se sigue viendo azul, pero esto es hielo y se ve rojo, esto es nieve, se ve toda gris, wey, se ve, se ve chido, ah, mira, ni estas, acá se ven otras más cerca, creo, como pueden ver aquí, son las plantitas, wey, las plantitas normales que te encuentras ahí, no, las plantas no, las flores, exactamente, no sé qué sea esto, pero, este tipo de madera no se los puse allá, se me fue el pedo, pero qué bueno que me encontré el árbol, este, para que vean, está chido, wey, entonces, pues, poca madre, qué chingona que haya hecho este, este texto, aquí les voy a dejar también el link de, ya saben, los links de descarga están aquí abajo en la descripción, pero, les voy a dejar el del creador original, y si se les complica descargarlo de los forums originales, este, pues también les dejo, yo lo subí a media par, ¿ok? pero, pues obviamente esto no es mío, esto es del creador original, que está allá abajo, y no quiero dar nombre, porque realmente no me acuerdo y no la quiero cagar, aquí, carnal, se ven más cerca, esto es un patito, wey, las florecitas que les digo, se ve muy chido, esta es una imagen ya así, como que, poca madre, vean el sol, wey, el sol se ve muy, muy riata, estos que son nuestros corazones, también se ven fregones, wey, esto también cambia, como podemos ver, y esto, que es el, ¿cómo se llama?, el pat, se pone rojo, estos son puros circulitos acá, bien chingones, wey, se ve poca madre, como pueden ver, es una, una texture, una texture, es un texture muy, muy bien hecho, y, pues nada, eso es lo que yo les traía, carnal, ahora sí que respondiendo a los comentarios que habían en videos pasados, ahora sí, quizá lo tardé un poquito, pero aquí está, aquí está, carnal, y venimos con todo, ahora sí que, pues nada, si te gustó el video, ya sabes, ah, otra cosa, pues si no sabes instalarlas aquí, ahorita está apareciendo en la pantalla, para que le des click, un, 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 un sitio, una etiqueta, para que te vayas a, a que veas el video de cómo se pueden instalar los texture packs, ¿ok? y otra, una que otra preguntita, y que, que respondo también en ese mismo video, sobre el Block Launcher, porque necesitas el Block Launcher, también te lo dejo acá abajo en la descripción, el video de cómo instalar, y el Block Launcher Pro, el 1.6.4, si es que no lo tienes, pues nada, ahora sí que si te gustó el video, carnal, ya sabes, un like siempre es muy bien recibido, ya sabes, ayúdame, ayúdame a crecer, eh, compartiendo mi canal, compartiendo mis videos, para que, pues más gente los pueda ver, y, pues, estén incluyendo este desmadre, ya somos más de 1.100, lo que les agradezco en el alma, en serio, te los quiero, wey, los amo, wey, fin, beso negro ahí, ahí, wey, ahí, pues nada, muchísimas gracias por su tiempo, y nos estamos viendo en, en el próximo video, muchísimas gracias, ya sabes, apóyame a series, aquí te las dejo, muy buena vibra, carnal, bye. ¡Gracias!